Tito Armijos, ganador del tercer lugar, ¿qué te pareció el premio y que tu trabajo haya sido uno de los tres mejores? Sí, me pareció bien, todo ha sido por jurado y todos los ganadores han estado espectaculares los cortometrajes. ¿Qué te parece la iniciativa de la alcaldía, del gobierno local para hacer este tipo de eventos? Que lo sigan haciendo todos los años, que esto va para adelante. ¿Y a seguir participando? También, cada año es mi primera vez y voy a tratar de seguirlo haciendo todos los años.